te disculpa, pero en el mismo mensaje. Con que mi tumba tenga un epitafio que diga, descansa en paz alma mía, solo querías reír. Ese me gustaría que fuera mi epitafio, pero quizá el gran legado que quisiera dejar y que entendieran primero todas las mujeres de tallas plus que tienen sobrepeso es que ellas también son bellas, en que para todos los gustos hay que no tienen que sentir ningún complejo. Vuelvo y saco la misma palabra, busquen sus fortalezas y saquen provecho de ellas. Y hablaba del epitafio y hablaba de la muerte de su amiga padre, la gorda Fabiola, Fabiola Emilia Posada, 61 años, porque tuvo un susto muy grande o varios sustos, infartos. Hace 10 años estuvo en coma casi 4 semanas. La recibieron entonces en Sábados Felices, que era su casa, con todo el homenaje que se le decía ya hace 10 años, porque había tocado de cerca la muerte. Y hablaba por eso del epitafio, de lo mucho que quería vivir, de cómo quería que la recordara. Ahí ella tenía unas experiencias espirituales que te contaba en la mañana, donde decía que había vivido experiencias como del infierno, del cielo. Es decir, ella contaba todo eso que vivió, y lo contaba en forma no sólo de asegurar su fe, sino de responsabilidad con la vida, de por qué había que vivir haciendo reír. El epitafio que ella quería, quiero decirle que me parece bellísimo. Descansa en paz, alma mía, sólo querías reír. Uf, es poesía, además. Poesía, claro. César, buenos días. Hola, Néstor, buenos días. Y a todos los compañeros de la mesa de Blum, ¿cómo están? César es César Corredor, que es uno de los sumaristas, de los grandes amigos de la gorda Fabiola. César hace un personaje tan entrañable como los muchos de Sábados Felices, que es Barbarita, doña Barbarita. César, ¿cómo está? Lo lamento mucho. Gracias, gracias, Néstor. Pues, hermano, devastado, triste. No sabía qué hacer ayer. Dios me encuentro por aquí, ética, llegando a Tuluá, y ayer estaba en Cali cuando recibí la noticia. Y voy a estar como gracioso, y al tiempo no, porque tengo una compañera que me escribió, se murió la gorda, y yo estaba a punto de entrar a un gerente general de una empresa muy grande aquí en Cali para buscar el patrocinio, y tan pronto me iba la secretaria de Siga. O sea, yo no sabía si seguir, si llorar, y cómo así. Mi hermana me mandó la imagen de día a día, y no, pues ahí quedé yo en shock, porque no sabía qué hacer. Pero ha sido muy duro, porque la gordita estuvo con nosotros grabando hace nueve días, y pues sí la vi delicada, pero tuvo el valor de ir y compartir con nosotros un rato. Y estaba delicada la semana pasada. ¿Por qué, César? Por lo que ella estuvo en la clínica. Yo no la molesté, como le dije a Polilla, porque a través de Alejandra, su hija, y de Polilla, es que todos los días me nutría la información de cómo amanece, qué se ofrece. O sea, si ya la atacaron, es la desnutrición la que... Polilla peleó mucho con ella estos últimos días, en ese sentido de, pues como dicen, en el buen sentido de la parada de coma, gordita, ella tiene que alimentarse, tienes que comer tu proteína, porque ella solo sus tajadas y el arroz. Entonces no estaba comiendo juiciosa lo que el médico le ordenó. ¿Y por qué estaba desnutrida? Porque, como ella se practicó la vanga gástrica, el bypass gástrico, y aparte los problemas de diabetes, y muchas otras cosas que se le fueron sumando, entonces, al no tener los nutrientes del cuerpo, nosotros recordemos que tenemos como un carro. O sea, si usted no le da de mantenimiento, y no tiene esos elementos necesarios, en el caso de nosotros, nuestras vitaminas, pues vamos perdiendo defensas y todo. Esto es una dramática paradoja, ¿no? La gorda Fabiola murió desnutrida. Exactamente, fíjese, como la paradoja de la vida, una gorda muriendo desnutrida, imagínese. Sí, terrible. Y tanto, gordita, cuídate, sí, mi hijo, es que le cogí fastidio al pescado, le cogí fastidio al pollo, pues puedes cogerle fastidio, pero hay otras cosas que pueden tener, la proteína gorda, bueno, puedes dedicarte a comer tajadas y arroz, porque, sí, a mí también me gusta mucho, ya, igual me las pedía siempre, pero hay que meterle al cuerpo. Y ello, y ella solo comía carne y tajadas? Proteínas. tajas y arroz. Digo, carne no, arroz y tajadas? Tenía que comer solo proteínas. Exacto, era todo lo contrario, y Polilla me decía, es que se esconde, y delante mío, hacía que comía, y cuando comía las tajadas y el arroz, entonces ya Polilla la tenía como detectada, y me decía, Armando, es una pelea, era usted mismo, también díganle, pero ella volvió hace ocho días, nueve días, y la vi bastante, como decía, ella me decía, ay, estoy como un huevo movido, mía, estoy como un huevo movido, participó del programa, pero no contando chistes, sino como jurado, sentadita en el sofá, haciendo los chistes, y la mamá de la y todo, pero estaba. Ese programa no ha salido al aire, todavía? No, 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 ese programa no ha salido al aire, porque además yo le, ahí fue gente de la expresión, le digo, quiero celebrar mis 30 años de carrera, y quiero que vayan, tú, alerta, Heriberto y yo, que fuimos los del grupo, que reemplazó a la generación antigua, después de esa generación, vino, la gorda, palillero, y no después de Heriberto, al espello, ¿cuál? La generación, perdóneme César, la generación, la primera, ¿eran quiénes? ¿eran? No, pues Hugo Patino, el Mocho Sánchez, el Mocho, Enrique, el Flaco, el Jardero, el Jardero, Topolino, todos, y después, y de mujeres, la pía, ¿no? Mujeres obviamente, y Mandíbula, y Enríquez, y Mandíbula, sí, esa fue la primera generación, luego entró Heriberto primero, yo después, alerta, después, esos cuatro fuimos los que, prácticamente, como empezamos a llenar ese grupo de generación que vino ahí, luego ya vino Polilla. ¿En qué año, más o menos, fue esa segunda generación de Sábados Felices? Eso fue en el año, a ver, como en el 91, más o menos, tuvo que haber sido. Hace treinta y pico de años. Yo cumplí, sí, claro, yo cumplí treinta años en nómina de la Caracol, hoy tí que el primero de febrero de este año, y duré siete concursantes, treinta y siete. Sí. Tengo cincuenta y siete, sí, esa es la edad. César, ¿cómo es la historia de que la gorda llega a Sábados Felices medio por accidente? Porque salieron a la calle y la estaban buscando, es decir, no la estaban buscando allá, estaban buscando una gorda. Una gorda. Una gorda, ¿no? Y ella se desapareció ahí de milagro. Es que ella vivía ahí en el edificio, en la avenida de 19, 448, recuerdo tanto la dirección de tanto darle siempre, estudios gráficas, el primer piso, al lado que había RTI en el edificio del contiguo, ella vivía en el último piso con el papá y la mamá. Entonces Gonzalo Acosta que era el productor del programa Alfonso lo mandó a que buscara una extra porque no cumplió la que tenía que ir y necesitamos una gordita para un chiste de una sección que hacía Enrique y el mocho que llamaban a los majitos que eran unos vendedores de tela. Entonces Dios salga ahí en búsqueda de quién y pasó la gorda que lleva entrando ahí y ella siempre iba a la pastelería que queda al lado y Gonzalo le dijo, oye, ¿será que tú nos puedes ayudar? ¿Esa pastelería no era, no era Cirano? Sí, la Cirano, iba a decir Cirano, pero bueno, ya lo dijiste. me quedó en la cuña a mí, hombre. Bueno, listo. Entonces la gorda me iba mucho a comer milagro y el Gonzalito le dijo, mira, es que es algo muy sencillo, solo recibir unas telas, decir muchas gracias y ya. Y la gorda desde ahí se ganó el cariño de todo mundo porque es que ya con su desparpajo, con su alegría, ese carisma que tenía. Y ella antes de eso, César, antes de eso, ¿qué hacía? Yo no sé, yo la verdad a la gorda antes yo no sé qué hacía porque la gorda ha sido siempre de buena familia, ha tenido sus recursos, su dinero, no sé, en ese tiempo creo que la gorda tenía unas, tenían unos, como unos lotes, unas fincas de las cuales les producía su dinero y se mantenían con eso. Entonces siempre fueron como muy bien acomodaditas, como dicen. Yo creo, yo creo que la gorda es graduada en una escuela de periodismo, comunicación, sí. Ah, sí, ella estudió en Santa Marta comunicación, ella fue periodista, ese que estudió con, ¿quién fue? En el recorso del nombre que a veces lo repetía, pero siempre decía, yo estudié con ese man. ¿Con quién será? ¿Samario quién? ¿Eso es Carlos Vives o el pido del derrama? No, ¿Con dinero? De pronto el cura de dinero. El padre la conoce, el padre la conoce. claro. César, ¿en qué momento la gordita Fabiola desvió el camino, se descarrió a la política? Después de Alfonso, después de Alfonso, cuando él fue senador, que nosotros le dijimos, no se va a meter a eso, jefe, que vea que aquí estamos bien, se acaba acá la campaña de las escuelas, que después Luz Marina, la esposa y el doctor Enrique Parejo, lo convencieron y se fue a hacer política. Luego vino la gorda, cuando salió con el cuento que iba a ser Edil, también le dijimos, no se va a meter a la política, mire que eso, todo el que mete ahí termina malo, termina usted regresando acá. No, pero hay que hacer cosas por el país, si dejaran, como dijo Alfonso algún día, yo cuando propuse que la gasolina, desde ese tiempo fuera del bolsillo de nosotros, el senador, no señor, esto no ha estado felices, el senador, un lecerra, dijo todos los proyectos que yo pasaba, no pasaba nada, entonces yo decidí que mejor no, y él se retiró, de hecho, Alfonso no ha sido un año largo, para ir en el senador. sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. César, la gorda se va para el Consejo de Bogotá, se hace concejal, que entre paréntesis, debo decir, es la razón por la cual hoy hay cámara ardiente en el Consejo de Bogotá, no solo se murió una actriz, una comediante, sino se murió una exconcejal, una exconcejal, y ella tuvo cargos directivos en el Consejo, ¿pero en qué momento decide que la política no es para ella, y que quería regresar a Sábados Felices? Pues ella me comentó alguna vez que, en esa parte del Consejo, y ustedes lo saben más que nadie, en la política y todo, me decían, no, es que son demasiadas cosas, demasiada presión de gente, ofreciéndole a uno cosas, y dijo, yo no tengo alma ladrona, entonces yo decidí retirarme, porque por ahí la alcanzaron a vincular, no me acuerdo qué fue lo que pasó en ese tiempo, entonces ella dijo, no, yo para tener problemas, yo mejor decidí retirarme y volver a mi programa, que es Sábados Felices, y ahí obviamente su casa, pues la recibió nuevamente, y en ese tiempo todavía no tenía nada de problemas de salud. Estas imágenes que estamos viendo, creo que son estas después del coma, año 2000, ¿qué fue esto? ¿14 o 15? ¿15? ¿Después del COVID? No, después del coma. ¿20? ¿20? No, el homenaje que le hacen ustedes, ustedes en Sábados Felices, que le llevan flores. Sí, yo creo que fue en el 2014 más o menos, porque estaba Betica, precisamente monté una foto, el último show que tuve con ella fue con la doctora Katia de Pasaportes, que todos los diciembre nos invita, y fue el último show que yo compartí con ella, de Tarima con Gedión de los tres, siempre vamos en diciembre, a los chicos de Pasaportes les hacemos un show, en una tarde y un viernes, ahí estamos viendo en media pantalla, la fotografía esta, la de ustedes del último show, y en la otra media pantalla, esa imagen del homenaje que le hacen a ella después del coma, el director en ese momento todavía era Lee, ¿no? Lee, Lee, sí señor, ahí sale, después cuando hizo el chiste ese, dijo, no, pues yo sí vi el túnel, yo alcancé a ver el túnel a luz, pero cuando vi un letreo decía, he hecho por los nulos, y dije, no, esto no tiene fin, me devuelvo, entonces se devolvió. Sí, la gorda, la gorda tenía una cosa muy valiosa, César, y es que se burlaba de ella, de su gordura, de su política, de absolutamente todo lo que tenía que ver con ella, ¿no? Eso era lo que la hacía única, porque además era como el, el, como dice, el motor para otras personas que son pasadas de peso, entonces decían, no, usted tiene que sentirse bien como es, y quererse como es, y, pero, pero es que vuelvo y repito, mira, para ojo, o sea, no entiendo la gorda, yo por ejemplo decía, gordita, usted para qué manda a adelgazar, si ya no va a ser la gorda, o sea, va a ser la ex gorda, era como si el flaco hubiera engordado, siempre el flaco lo quisieron por flaco, a mandíbula por feo, al mocho por mocho, a mí por chismosa, alerta por cojo, entonces, sí, cada uno tenía su, para qué vas a cambiar lo que, no, que ya es por salud, bueno, ya entendí que si era por salud, pues era diferente, pero, pero yo sí nunca estuve de acuerdo con eso, yo le decía, pero, pero, pero tampoco por salud, porque esa cirugía le termina costando la vida, exacto, por eso le digo que, unas por otras, ella quiso bajar de peso, por la parte de la, de la diabetes y todo, pero dañó otras cosas, y no fue juiciosa con su dieta, definitivamente la gorda no fue juiciosa con la dieta, sí, desde que supe que murió Fabiola, tengo una imagen, César, que me parte el alma, que es la de Polilla, Polilla y ella construyeron una relación, que siempre fue muy divertida, pero la verdad muy rara, Polilla era flaco, era más joven, Polilla creo que es, no sé, 10 años menor que la gorda, ¿no? Sí, claro, él tiene 56 años, creo, yo soy mayor un año que él, cinco años, cinco años, yo pensé que Polilla, era, era un poquito menor, pero en cualquier caso, esa relación también le tocó a usted, ¿no? ¿el romance entre ellos dos? Sí, obvio, claro, porque es que Polilla, nosotros lo vimos llegar como concursante, más flaco todavía, y cuando empezamos a ver que la gorda, era como que siempre nos decía, ¿y por qué no llevan a este muchacho, que él le ha leído muy bien, y cuál es el interés de llevar de mano, o sea, ¿por qué? Ya nosotros éramos como los novios de ella, o sea, la cuidábamos tanto que la gorda, porque siempre es a que lleven a este chinopolilla, que viene para ir de Pereira, que ya empezamos a verla como muy seguido, en los eventos, con él, siempre nos metía por los ojos, que tratamos de llevarlo a él, en el elenco que, ay, ese libreto, ese muchacho imita voces, y todo, a Heriberto, ¿por qué no le escriben? Bueno, mi gordita, ¿por qué? ¿usted cuando acá volvió bebedora de humor o qué? No, pues ustedes no se han dado cuenta del talento que tiene, hasta que sí, estuvimos descubriendo obviamente que Polilla era bueno para imitar, que un buen muchacho, Polilla ha sido una persona siempre muy calmada, yo, lo único es que, él cuando toma, él se toma la desemborracha muy rápido, muy rápido, el último show que tuvo la Luciérnaga, yo compartí en el, en un, en el, donde hacen los eventos a final de año, yo estaba contratado para un show, y ellos estaban celebrando en otro salón, los, la salida de año de la Luciérnaga, y pues ella iba para el baño y se equivocó de puerta, y en vez de meterse al baño, se metió, fue al show mío, todo tomado, y la gente me miraba, y la gente me miraba ahí, ¿qué hubo ese citar que hace? y me abrazaba, y él no, yo le dije, estoy en un show, estoy en un show, hermano, mire para allá, para el público, ah, ¿qué hubo, marica, le digo, ¿qué hubo? Y el presidente de la empresa me decía, ¿qué pasó? y yo, no, no sé, llamé a la guardia y le dije, no, esa vacía que le metió, era irresponsable, mándamelo en un taxi, no lo vas a dejar, deja el carro ya guardado, en el portico, era que llamaba el restaurante, y allá lo llevé a la casa, y la guardia, todo era como un chino chiquito, pero policita, un tipo muy noble, un señor, cualquiera ha sido sin perdón, un caballero, y esa relación es muy bonita. Yo lo quiero mucho, y sé de la relación que ellos dos tienen. César, le mando un abrazo, gracias por acompañarnos esta mañana, y lo lamento mucho, porque sé también del cariño, suyo, más grande, por la gorda y por bolilla. Sí, señor, muchas gracias a todos ustedes, al padre, y a toda mi familia de Blu. Dale, bro, saludos. César, un abrazo. Un abrazo.